Estamos en pleno enero, plenas vacaciones y lo más importante cuando nos vamos a vacacionar o cuando nos quedamos aquí en Santiago del Estero es alimentarnos bien. Y es por eso que hemos llegado hasta la cocina del chef internacional Ariel Banco para que nos indique, nos dé algunos tips, algunos consejos y recomendaciones a tener en cuenta para elaborar sabrosos, deliciosos y por supuesto sanos platos y tragos tropicales. Para disfrutar del verano, Ariel, ¿cómo te va? Muy buenas noches, gracias por recibirnos y bueno, ¿qué alternativa tenemos para hoy? ¿Qué nos vas a ofrecer? ¿Cómo estás Víctor? Gracias por estar aquí, como siempre a Canal 7 por tenernos en cuenta. Hoy vamos a hacer una ensalada tropical, una ensalada riquísima, así la cámara va a ver todos estos ingredientes que son 8 o 10 ingredientes, para comer sano, para no cocinar, para estar fresco, para disfrutar de este amigo. Para que vos veas, vamos a hacer una ensalada que va a llevar dulce y salado, vamos a ponerle manzanas verdes, vamos a ponerle jamón, vamos a ponerle queso, frutilla, aquí tenemos un poco de remolacha hervida, zanahoria rallada, vamos a poner un poco de choclo, aceitunas verdes descarosadas y un toque, el ácido y el dulce también de la cebolla colorada salteada, con un poquito de aceite de oliva, mezclamos todo esto y te va a quedar un sabor inigualable. Aquí tenemos, lo vamos a hacer, lo vamos a poner así. Un colchoncito. Un colchoncito, si no tienes la opción de poner las hojas enteras, lo vas a hacer así, vamos a poner un poco de choclo, siempre trabaja con las manos, todo así, fresco, ¿sí? Obviamente, higienizarnos bien previamente antes de cocinar. Vamos a ir por un poco de verde, si te parece, vamos a poner un poco de aceitunas, las colocamos así, decorativamente a los costados y la idea es, bueno, decorarlo un poco, pero también que caigan las cosas, ¿no? Que se vayan... Es como que, Ariel, la improlijía está de moda, digamos, en el ambiente gourmet de la cocina. La idea ya no es tanto estar pendiente de la decoración. Aquí vamos con el queso, vamos con el queso, las frutillas, por último las manzanas. Esto es bien fresco. Esto es muy fresco. Después le vamos a poner un poco de sal, pimienta, un poco de manzana al final. Manzana verde bien ácida, jugosa. Mierde bien ácida y vas a tener distintos sabores aquí, ya vas a ver. Y vamos a alinearlo aquí con, tenemos la mostaza, miel, un poco de acheto balsámico tipo reducción, a mí me gusta el que tengo aquí con fruto del bosque, sal y pimienta. Bueno, y vamos a hacer así. Mirá lo que es esto. Qué sabroso que se ve esto. Esto tranquilamente comen dos personas aquí, ¿no? Así de simple. Esto es un manjar. Esto es un manjar. Y después lo vamos a acompañar con unos palitos, con unos grisines, como para que también puedas tener el deleite de comer algo de gluten, ¿no? Algo distinto. Bueno, entonces, primer plato elaborado, Ariel, esta ensalada fresca, bien de verano. Así que ahora solamente resta probarla y después, cuando volvamos, vamos con el segundo plato que nos tenés preparado. Cuando volvamos, hacemos otra ensalada también tradicional y mezclando un poco los sabores, algo distinto. Y que la gente que se anime, que no se quede únicamente con la ensalada de hechuga, tomate, cebolla, sino algo distinto. Y también te voy a invitar a que prepares mientras yo voy haciendo la ensalada, vos vas haciendo algún trago para acompañar. ¿Te parece? Bueno, Ariel, muchísimas gracias. En instantes volvemos. Gracias.